bueno amigos empezamos con este nuevo vídeo ya ahorita pues ya marvin ya está llevando es cierto casi últimamente sólo las últimas cositas que tiene por ahí pues ya aquí pues tiene su colchón y lo que es de la cama marqueta no sé cómo le llamarán Para mí lo mejor es que se vaya de una vez, que ya no regrese. Mejor que se vaya a la chingada. Mejor. Se le confió el deseo a la Sara. ¿Y por qué mejor? Porque para mí está mejor porque él no me chinga. Se le confió el deseo a la Sara. Y se le confió. Sí, porque estando allá él me chingaba, me iba a gustar. Es cierto. Entonces yo por el problema no quiero que se vaya a la mierda. ¿Usted va a quedar de aquí? O sea que usted se va a salir de allá donde está y se va a venir para acá. Es mejor, así le quedase. Vaya a ver cómo está su cuarto, vaya a ver, venga a ver. Para no caminar desde allá para acá para que se le haga más fácil. Sí. La venida para acá para reunir. ¿Y eso no va a dar? Que este cuarto a mí me lo había dado Will de primero. Pero como yo me fui para Santa, el Marvin se pidió este cuarto. Ahora que yo voy a hablar con mi marido que tengo, así que venga a vivir conmigo aquí. O sea que acaba de traer a vivir a su marido. ¿Cómo ha cambiado la Sara? ¡Qué calor es esto! Este cuarto está en mi cuarto, mi hermana se lo dio al marido. Mira Sara que ahora hay una limpiadita y una barrenita ahí. ¿Cuál? Ya me quedan. ¿Para tres segundos? ¿Cuál? Esta va. Que se va a ir al marido. ¿También está ahí este? No podemos sacarlo porque no ha hecho nada. Sí. No, porque no cabe ahí. Todas las botas están echando también a la mierda. Las botas están echando también a la mierda. O sea que ahí se va a quedar la Sara. No se quiere ver la Sara, güey. Ya está tirando la mierda. Ya. ¿Sabes que tiene que tocarla? No, la verdad es que ya no. Ahora. La placa. Ya sí. La placa. 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 Dejo que saque el ropero también. Ese trinchante que tiene ahí. Sí. No, no. ¿Dónde vamos? Para la nueva. Para la nueva. Para la nueva. Ah, para la nueva. Ahí vas a estar viviendo más que todo. ¿Sabes que más por ahí está? Para la nueva. Para la nueva va, pues. otra la. Para la nueva. Mierda dejando. Mierda aquí tiene esa guasaca. Esta cosa que está ahí. Paz. Paz. ¿Esas? Pumé. ¿Qué es eso? ¿No? Esa no te voy a hacer a ver qué pasa que es mal. Yo tal vez te lo voy a dejar aquí para que ponga algo ahí. No, mierda. No. Bien. para mí es mejor que se desaparezca de una vez del mundo ¿cómo que se desaparezca mi hermano de una vez del mundo? porque él todavía me sigue checando donde yo estoy viviendo para mí es mi hermano y yo jamás voy a dejar que él se vaya con bueno este juego ahorita va que le vaya muy... ¿cómo dice? que te vaya bonito ya no quiere saber nada Marvin de la sala también la sala sí está contenta la verdad que sí porque ese puerto a mí me lo habían ofrecido primero cuando nomás nos peleamos con Marvin me lo había dado pero después yo me fui para Santa yo ya no pude ¿ahí está mi? ¿dónde está la nueva venta? ¿de dónde tiene suerte de comer, suerte de comer, suerte de comer, suerte de comer, suerte de comer? ¿está sí, señor? cmaren Papo Goyoca Papo Goyoca, creo que es para el pueblo ¿Está contenta la sala porque lo mandó a... No tanto que ella lo mandó sino que él Él decidió, él tomó su decisión Sí, me duele porque es mi hermano Pero mira, está donde paró Marvin ahora Aquí en puta debe usted que su hermano lo tenga como un títer No puede, mala onda Esa es cosa de él, porque él está en casado Y cuando uno está en casado Hace todo lo posible Hace todo el nombre en la mano Y miren que no hizo eso tanto con Sara Sino que ahora con esta... Es como si fuera mujer para otro lado yo Me voy siguiéndola también ¿Por qué la querés? Y él está en casado porque Mira ese día que estábamos allá Que nomás le llamó Lleva la chingada Estaba un gran agrazo Y así agarró y se fue la mierda Él estaba ahí Pero porque la quiere Bate cuenta Pero o sea, no valora Y vos no vas a hacer lo mismo con la Erika Ramírez Y a seguirla Y a seguirla sí, que puta gracia No la quiero No te digo que el amor que uno ama igual que yo Pero mire, no es para tanto Yo mi hombre se va, puta Yo uno justo es como una Hasta México así es posible No le puta sea Pero usted lo quiere No, pero para el extremo que llegue Donde te han tratado mal y ahí sigues de necio Ah no, ahí sí Ahí sí no va, no No, no Yo a mí donde me traje mal yo mal El papá de mis hijos grandes Digo que te rechazan wey y vos seguís de necio La hermosa me dice Vale Hola Leo Y ahí no más Nada de De ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo Miren con Dios ya ¿A quién está llamando? ¿A quién está llamando? ¿A quién está llamando? A la aquí de León ¿Ah? ¿A quién le está llamando? A mi mamá Digo que se quiere ir para casa también Ella para Santa dice ¿Y por qué se quiere ir? Miren, ella se fue Si comanda la atropella Como él no bajaba Si comanda ahorita la atropella A ver aquí se fue Y mira ahorita que no está marido Y ella también se quiere ir ¿Cómo se hace? Ayer ya la mataba un carro ¿Ajá? ¿Quién me faltaba a mí? Bien, porque ahí se van a ir con ¿Qué? Con lindos Con lindos Con lindos ¿Y por qué le dicen que lindos? Cochita ¿Por qué le molesta? Vamos Cochita, vámonos 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 Así te voy a llevar, mira Vámonos 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 Eso es lo que tribu No hay esta bola Vámonos Vámonos Adiós 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 ¿Vas a hacer las pases con ella? Sí Allá Allá creo que me va a ir a volar Verga la pinzada Pero Si me voy la verga No lo voy a grabar Porque me voló verga la culera ¿Sólo cuando usted? Solo cuando ellos quieran Ajá Ahorita que esta bola quiera se la pase Ya mañana Bueno, me voy a traer Ahorita porque esta bola quiera se la pase con ella Pero ya mañana Para que ella se que cuando se la pase con ella Usted no le reclame nada Porque se acuerda Ajá Vamos Son Pero ahorita la ¿Cómo es la madera? Yo creo que no intenté hacerle nada Porque usted sabe cómo No, ahorita no Porque Ahorita no Porque Ahorita no porque Ahorita no porque anda bola Ajá Ahorita Si le pegara a ella Es como si Estiera pegándole a alguien Que no sabe nada Es cierto Es cierto Cabal no sabe Lo que anda así Mejor dejarlo ahí Para otro día Tranquilísimo Ahí sienten Se ve Y todo A usted no le importa ¿A usted pisado? ¿A ella y a él? Mi marido Usted no se haga la bola Porque usted no es el hermano Sí No Ni puede hacer ¿Qué? No anda bola Pues no hace Ella hace No está Párate bien Pon el 4 así A ver 4 Claro, claro, claro Mira Mira Ella se está haciendo ahí Ella se hace la que Ella se hace la bola Dejala que se caiga en la Dejala que se soma Ah, soma No, usted no le da un 4 Déjame alzano Déjale que se soma Dejale que se soma en la arena Ahí está suave No está bien Mira, pues Sara Dile Sí, hombre La voy a dejar Pero espérame Estamos terminando aquí Voy a esperar ¿Pero a dónde te vas a ir? ¿Al cuarto? No ¿Por qué? Si la llevas para allá Y te miran a la gente ¿Le puede pasar algo? No, no Eso es cierto Mejor no Mejor Mejor Que salga de aquí Con su propia voluntad Y le pasa algo Pues es cosa suya Porque si no Me van a echar la culpa a mí Porque conmigo La fija de adiós Para eso Pero si le pasa algo No Si sale de aquí Que salga de aquí Que salga de aquí ¿Sabes por qué? Porque si la vas a sacar de aquí Ella anda a bola Y saber que le puede pasar Dios no lo quiera Pero imagínate Para la ebriedad ¿Qué anda ella? ¿Ya está? ¿Cómo hacía eso? No, mejor no ¿Ya es así? ¿Anda bola o no anda bola? Mira ahí Si esa Mira ahí si a doña Tela Le llamamos a ver aquí Para ver qué está pasando aquí Eso es de Estados Unidos No es a Pajero Ah no, ahí está El número que está llamando ¿Qué? Yo ya me voy De culo Dice que la vayamos a dejar Dice que la vayamos a dejar Híjuela, híjuela Así, así está ¿Ah? Yo voy a dejar Como va mi esposa Yo la voy a dejar No te estás pidiendo a vos Te estás pidiendo a ella Que me vas a dejar Pues sí, yo soy el que mandé Y si algún día me voy a volar Verga con ella Nos echamos verga ¿Y qué por qué? ¿Nora? Pero ya vio como le dijo la Morelia Ay culero a la mierda Por favor Yo no dejo mi casa No dejo mi casa Vamos cada quien a ver Para su casa mejor Bueno, el motivo Está mucha que el coche se fue Sí Para Mogollón se fue Él dice que para la nueva Pero no No son pajas Son mentiras Que para la nueva No es que él para Mogollón Porque él me dijo anoche Mira me dijo Llegó a las 10 y media Llegó a mi cuarto Me dijo Pi 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 Te va a sonar Me levanté Porque estaba tomando ¿Qué es? Le dije Se sentó Compró dos platos de pollo La cerveza Y me dijo Mira Me dijo La Karina no me recibió la plancha Me dijo que yo no No quería nada de mí Hasta incluso Hasta me dio una cachetada Que me tronó la cara O sea que le pegó ayer de noche Me pegó Y me dejó una cachetada 12 La Corina me dijo ¿Dónde? Ahí está Vamos Vamos Vamos